Este miércoles 26 de mayo el planeta nuevamente podrá disfrutar de uno de los fenómenos astronómicos más espectaculares. Tras dos años, el planeta podrá ver nuevamente un eclipse total lunar. De acuerdo con los expertos, la Luna entrará a la sombra de la Tierra en la madrugada de este 26 de mayo y dará paso al eclipse total lunar. Este fenómeno ocurre porque la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, aunque en esta oportunidad la Luna no quedará completamente oculta, sino que se verá roja debido al reflejo de la luz. El evento se dará a las 4 y 45 am, hora colombiana. Este tendrá una duración de más o menos 10 minutos. En nuestro país solo podrá apreciarse una parte del eclipse y no el fenómeno completo. Es importante decir que este fenómeno puede verse a simple vista, aunque para tener una mejor imagen puede usar binoculares o un telescopio. ¡Suscríbete al canal!